Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación Diles algo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y mi gato os dice que os suscribáis Díselo Díselo, no seas tímido Venga ¿Veis? Y una vez que le hayáis hecho caso a mi gato, pues nada, os dejo con una recopilación de clips de Twitch Que la verdad es que están guapísimos O sea, no guapos, guapísimos Y nada, espero que los disfrutéis un montón La verdad es que, como siempre, agradecer a toda la gente que está en los directos Haciendo clips, siempre que ocurra alguna cosa épica O alguna tontería O decimos alguna chorrada Y nada, espero que disfrutéis un montón del vídeo Dejad vuestro like, vuestro comentario, compartidlo Seguidme en Instagram, en Twitch y en Twitter Ya que estamos, ahí como pido, eh Pido más con Friday Así que nada, disfrutad el vídeo ¿Vale, piqueos yo por oscuro y tú...? Vale, bueno Tengo un dron, va a tocar a los huevos En el último segundo Te miro el dron Eh, no lo veo Detrás del escritorio Detrás del escritorio Vale Le marco, le marco, le marco, le marco, le marco ¡Muérete ya, tío! ¡Dios! ¡Qué duro estás, cabrón! A ver, el chufado de mierda es este Ah, el código de Aliexpress Ah, está cambiando Te va, narco No te vayas en el pasillo Otro más Cuidado ahí Alguien ha entrado Está de mano izquierda Acabo de ver un C4 otra vez Cuando te quedes mínimo hasta las seis te pego No, no, me quedo hasta más de las seis hoy Hasta las seis Exactamente Ahí la he dado Mira, esto lo llevo yo el respawn a ciegas ¿Ves? Funciona perfectamente Encima le he dado al único que ha matado la partida En toda la cabeza con la voz No la pone, en el momento Va a intentar ¡Uh! Cuidado, cuidado Que hay un dron de aronia de Mousie ¿Es desparable? ¿Este juego? ¡No me he morido! Rompe, rompe mi dron, David Bueno Rompe, rompe Se rompe solo Pero este juego, tío Clipe ¿Eh? ¿Qué nombre lo ha roto? ¿Este cojones? ¿Este juego? ¿Es que voten algún dron algo capturado? No No, nunca no Toma tapeada Toma tapeada Jackal Tú le he quitado la cabeza Si quieres pirarte de ahí, Ikos Lo puedo Ah, bueno, Ikos no me escucho Ikos, tengo yo controlada la ventana Sí, vale Está Zofia encuadrado, eh ¡Toma otro! Vale, intenta curtirme a Zofia, David Que yo puedo grabar Sí, sí Ya no hay nadie en ventanas, eh Me han espoteado, eh No se están viendo Creo que están entrando por CCTV Vale Sí Toma, otro Como estamos con los chetos No, no Hostia puta, tío Antes De Twitch Uh Fuz en donde mataba Hueso Claro Cosas así A ver, David ¿Cómo lo ves? Pues veo que se me ha caído el drone Para abajo Droneas tú, ¿no? Sí, sí Ah, no Ah, no, ahí vamos Ataque normal ¿Para qué mierda? Bueno, sí Sacarlo eso otra vez Sí Toma En el baño no hay nadie ¡Otro tap! ¿Pero qué me pasa hoy? ¿Qué me pasa con los taps? En la habitación 20 segundos Meleco, cuidado Nah, me pillaron en toro Hay tres en toro Es que es el puto juego que es así Yo todos esos llorones los mandaba a Call of Duty, ¿eh? Lo digo en serio Bueno, lo del Spawn Pick también, ¿no? Que decía, ahora, estos que lloran por el Spawn Pick Mirad, ¿os habéis este truco? Mirad, no me sale que estoy detectando al drone O sea, que estoy engañando al drone, ¿veis? Y te haces a los dos Y sí Me gusta ese truco Es muy bueno He matado al BlackBerry, ¿no? No me hacía el Serax ahí ¿El Serax dónde? Te va, te va, te va, te va Puerta, puerta, puerta Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¿Qué cojones, tío? ¿Qué ha pasado? De hecho, podíais entrar y a lo mejor plantar, ¿eh? Porque ha abierto el Capri Shagger ahí, Shagger ahí, marcado Shagger les va por la escalera Vale Vale, pues el que queda está en punto ¿Qué pedazo de Callout, tío? ¿Planto? ¿Todo qué mandaste? Tengo el drone en sedas Si no, pírate de ahí, Galax Y te vas a donde está roto Pero cuidado el pasillo este Cuidado, apunta Voy en open area Nada, está en otra bomba Justo Justo he cambiado Dale ¿Estás desfuzando, Miguel? Pero Oh, cojones El Wallhack Ya está El Wallhack El día de hoy será como un top 10 spots Tienen abierto mi agujerito ¿Visto así? Nah, no es un top 10 spots De oscuro, ¿eh? Son spots sin más ¿Qué cojones? Cuidado, ¿eh? Cuidado, chicos, al entrar Que tienen abierto Ah, pero hay nadie Pues sí, planta Vale ¿Dónde está? Marcadla, marcadla De la de Juca Has roto la cámara La del Frank Pero que te joder, macho Y la que está en punto Estás lechen en ventana No tenemos cámaras Tío Yo voy a dejar de jugar a este juego, ¿eh? La carta del Ronald Se me había olvidado Nada, ya está Qué fácil es matar a un Atlas, coño Todo que es bomba, debe Está todo abierto, ¿eh? Todo el pasillo lo he abierto Hostia Pero se puede tener Tío, qué puta suerte Tiene esta peña, tronco Es que no me lo puedo, puto, creer Tronco Todas las putas rankers igual Joder Dios santo Están sacando Haz des tiempo, tío Aunque sea Sí, sí, voy a jugar full tiempo ¿Y el C4 por Alemania? ¿No puede? Hijo de puta No, creo que lo he usado ya Hostia A los dos No me puedo creer Vaya, por favor Yo voy a ir a túnel Vaya, está ahí bien tú Túnel, ¿eh? Protégelo tú Vale, eso lo que da ese, ¿eh? Me voy volando, tío No, 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 no ¡Suscríbete!